Y aquí falta que se queme el motor, ya está coñendo más candela. De milagro se salvaron de morir quemados estudiantes que del Corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar, se desplazan en una buceta al Colegio Normal Superior María Inmaculada del municipio de Manaure, luego de que el vehículo se incinerara, al parecer por fallas mecánicas. Una buceta escolar se prendió en llamas al parecer por una falla mecánica en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, a tempranas horas de este miércoles. El vehículo quedó totalmente incinerado y por fortuna esta conflagración se produjo luego de que los niños estudiantes de la institución educativa de Manaure descendieran del automotor, procedentes del Corregimiento de San José de Oriente, una población cercana donde residen los estudiantes. El incendio tardó alrededor de una hora y el humo bordeaba el cielo manaurero, alertando a la población que por fortuna este hecho no cobró vidas humanas. La comunidad quedó esperando el cuerpo de bomberos y la misma ciudadanía sofocó las llamas. Ya los bomberos, chupa Tito y Guigui. Oiga, por falta de bomberos, mire lo que pasa en Manaure. Tito, bomberos, chupa bomberos, el negro sapo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? L을 la paga nadie. Eso no la paga nadie. Uy. Ahí Beatito, por adelante la llanta, adelante, Titito, por adelante la llanta. Arriba, arriba. Y tú qué harías si te ganas el Baloto Baloto te lleva a Alemania Para que conozcas el mundo del automovilismo Como todo un multimillonario Participar es muy fácil Compra dos tiquetes de Baloto Revancha Físicos o digitales Registra el serial de los tiquetes en Baloto.com Y espera el sorteo el 27 de septiembre Jugar sin control causa adicción El juego es entretenimiento Juega con moderación Revida la venta a menores de edad Autoriza con juegos Y vívelo en grande